Tenemos crédito para comprar vivienda nueva, para comprar vivienda usada, para comprar terrenos. Ya prestamos para comprar terreno. Tenemos los créditos conyugales donde un matrimonio puede acceder a su crédito, sumarlo para adquirir una vivienda de mayor valor. Sin embargo, también tenemos el crédito, unamos crédito para que personas que no tengan una relación familiar, que no necesariamente tengan que ser cónyuges, que no necesariamente tienen que ser familia, que pueden ser parejas del mismo sexo, dos personas que se conozcan y tengan la intención de adquirir una vivienda. Mediante unamos crédito pueden sumar el importe de sus créditos para adquirir una vivienda de mayor valor.